Chambéa, ala, cabrón ya no te queda en bala Chambéa, ala, cabrón ya no te queda en bala Yo siempre picheo en rol otra vez Yo siempre pichando lo nuevo, hey Yo siempre picheo en rol otra vez Yo siempre picheo en rol Dímelo, parcero Siempre con la seta y no somos al cero Ya Susan soltero Dijo que de bala va a haber aguacero Gusanos como tú, yo no los tolero Cabrón, tú eres chata, tú eres reportero Yo no soy Don Omar Pero soy bandolero Por eso solo creo en Dios Y en mi cuatro cero Yeah, yeah, yeah Picante, picante como un habanero Si tú tienes la llave yo tengo el llavero Chambéa, ala, cabrón ya no te queda en bala Chambéa, ala, cabrón ya no te queda en bala Yo siempre picheo en rol otra vez Yo siempre picheo en rol otra vez Yo siempre picheo en rol otra vez Yo siempre picheo en...